El, 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 el. ¿Diéndolo? ¿Estuvo duro? ¿Hasta luego de comer o qué? Ya te veo mucho. ¡Machino! Vamos a ver qué tienes. A ver, pues. A ver, güey. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hoy ya está más hurtidito. Te refro y te diré. Tocino que sobró, salchicha que sobró, chorizo que sobró, chorizo, es de soya, este es de soya, entonces no, si es de soya no, dice, esto es de puerco, de puerco, fierro, vamos, que fit, que soya, chesterfield, eso está bueno, por allá también, hemos, saqué cebolla, no, no, pa, acá, se paramos, exactamente, si no vamos a perdiciar, una recetita de sobras vamos a aventarnos el día de hoy, Chumader, es así medio verdecito, es todo genial, es lo que, por el momento, es Tokio, fierro, 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 vamos a servir otro trago de coca en lo que, se me ocurrió, vi unos panes que estaban casualmente aquí, ándale, uy, que tipo de pan compras tú, se ve muy delicioso, artesanal, ah, tú lo hiciste, voy a hacerlo a mí, así que vamos a ver lo que yo, meto, ay, ya, verga, oye, vamos a hacer palo, un día podemos hacer la magistral, no, pero, o sea, oye, un día hay número de contrataciones, a ver, pues, igual puedo entrar a mis redes, ahorita también puedo, mis redes, sí, cierro, porque eres un número, un número, de contrataciones, un link, por el momento, si quieres, yo doy tu número, su número es, bueno, vamos a empezar, vamos, primero que no, te acuerdas de la de Tomalito, ahí está un comad, creo, bien bonito, sí, como verde, es un sartén, el comad, pero también está ahí, está bien, vamos a usar, también tiramos octavones, si querés, ponlo en un, por favor, le vas a prender a fuego, aquí, ¿vale? Muy bajito, sí, porque es lo que se va a prender, un poquito, porque, yo te recomendaría que lo pusieras en el que, con su fuego, con su chico, 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 con vamos a hacer una abertura vamos a meterle un poquito de queso aquí adentro para que vaya... vamos a hacer dos quesos diferentes tenias un gouda ahí adentro, verdad? lo puedes hacer por favor? en esta casa siempre gouda estaba al congelador quise verme bien verga vamos a hacer de aquí se quedan unos tiritas está pesado siempre acá el gouda guarda lo que no lo pongo no lo pierdas de vista vamos a meterle para acá como tiene otra de hecho voy a pegar una comodis ok y me pongo por acá ya se ve el ya se ve ya se ve ya se ve que bueno ya se ve 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 la tabla pa esto va a ser la otra vez las mismas seguidas vamos a utilizar y vamos a utilizar este contenedor para hacer entonces lo vamos a agarrar bueno se escurren escurris si si a ese caldo le echo más pepino se hace si pero también le tienes que agregar un poquito de sal un poquito de todo ok otra vez si porque el pepino también absorbe un poquito ajá el caldo ese que la sal muera va a agarrar tiene saborcito pepino de hecho ahorita lo vamos a usar un poquito para elevar el uff a la de eso bien todo bien la neta todo bien todo bien igualito vamos a ver que acuado muy bajo lo pusiste verdad si muy bajo apenas y le sale ok ya se que lo acabas de explicar pero se ver que si es cilantro si le atinaste amigo sabía yo que era cilantro en otro no tiene el olor del interés pero el que le sale si lo lees tienes que romper este huele y el que de aquí tienes como que romper para que huele a la maquita ok vamos a aplicar el cilantro esto le va a agregar más frescura 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 ah si vente la cebollita que le pegamos a su madre de hace rato la vamos a ver bien si no la pones no hay que hacer porque me gusta mucho pero si lo utilizo un puta de la cebolla yo en toda la pero pones a alguien más a que la corta si claro la compro ya picada pa ya picada me vuelvo si eso es para el aderezo nomas y vamos a hacer el aderezo así lo vamos a agarrar ay que ingenioso eres para los aderezos una verdad no vaya todo reseco como que panes y salchichas se va a acabar tu mayonesa que bueno que traje como 5 mayonesas con cucharadas con la crema con la crema igual con cucharadas de mayonesa quedo de la otra no hace mal que la tiramos ah que hay ay se me entumió ay ay me peguen una avena wey se me entumió entumis entumis vean como va a agarrar la creciera y eso ya lo hace para los a los a los a los semillas a los semillas le pueden hacer unas trías o michi micha si no les da huevas el techo y dejar nada más el centro ahí ay ya es el corte de tacto es el partero la partida taquero de saquero si no lo agarré no se vio no se vio no la agarré a la verga pero vamos a ver es una verga es para revolver y pesado y pesado y pesado que bueno que me traje mi manzina probamos bueno a ver wey échame échame un poquito así ay ya verga como te quería dejarle caer es una es una si algo loco ajá dejarle caer parmesano tienes te gustaría como se estaría así combina es parmesano al bote eh si 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 parmesano pa y también tengo yo voy a ser mi cincel a mi no me gusta ah pues chinga tu madre jajaja jajaja ah perdón ah perdón perdón no no yo le echo mi hold up ah jajaja bien sentido a ver a ver a ver a ver es que traigo el traigo el teléfono perdón surcos eh mrrrrga ya no necesita parmesano wey Con ese toque que le dices Ahora nos terrifiquemos Esto lo reservamos en el verde Quedó compa Si no se apagó Vamos a poner un poquito Si porque hay 3 cocinitos Vamos a ver Vamos a ver Qué bueno que no fui yo Qué bueno que le echaste Lo bueno fue que le echaste Y Es lo que gana Viendo la edita pa Por favor Vamos a ganar el chorizo El chorizo de fuego que teníamos Vamos a tener aquí un poquito Esto es una chorizo Me están poniendo una broma Ahí está Es medio batallosa esta estufa wey ¿A quién le tengo que hablar? ¿A quién le tengo que hablar para que la cheque wey? ¿Qué estás haciendo? Es Ahí si conocen un estufólogo Para que me releque este pedo Voy a meter el cuchillo Este es más fácil Si el de serrucho Este pan ¿A estos panes les van a tomar una masquilla de hamburguesa para nada? Eh wey Siento yo que deberías de tener una frasecita acá Rarilla Como ese Si por algo raro como Ese pan ya se horneó algo así sabes Debes de tener una frase wey Yo creo Yo creo El pan Mantilla Si quieres Si quieres Un poquito de aceite nada más por lo mismo Es difícil otra vez Vamos a agregar el chorizo Vamos a agregar el chorizo Que ahorita Que ahorita teníamos Vamos a agregar 10 Chupa po Y si Si ellos pagan tu boleta Ajá Pero Vámonos más allá Si llegamos a cuánto? A un millón A un millón nosotros los traemos Fierro Si algún día Si algún día un video del Monchistán llega a un millón Vamos a volar a alguien De México no más Y lo vamos a traer aquí a Monchea con nosotros Así que Echa uno la mano Para echarle la mano El otro resto que nos quedó Lo vamos a tratar Porque es la fresca Me encanta hacer el dorador Te diré wey Oye wey ¿Quieres que te eche más? Me estoy pegando un tiro Eh, porque me quiero echar de cabeza Vergan ahí está viendo El rol me quiero echar de cabeza Que me estoy pegando un tiro aquí Es bonito cocinar entre mí Uy wey Sí, sí, sí Cuando nadie se hace pendejo No Se trae Eh wey es que Ya terminé Ah, ya me dijo Esta campana Va a desgollar a alguien un día La verga wey Échale Hay queso y ya No hay pedo No hay pedo Yo, yo, yo lo cuido Tú All right Todo bien Aquí de este lado La cebolla es la que quede finamente Y voy a pegar los tomates Que estamos listos Y vamos a hacer Vamos a hacer una Salta un poquito de aire Que sea más o menos Del mismo tamaño Todo la cebolla Y el tomate Eh ¿Sabes cuál fue el pedo wey? La única que me está cocinando El problema Pancho No es mamada Es la que tú envolviste wey Al serio De todas las salchichas wey Al serio No es mamada pa Mira 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 Varios cortes y la verga El del coquero no más la puntita Vamos a agregar Sal Sal Yo creo que ese chorizo ya se coció Este pan la neta valió verga Se me está quemando algo Si ya sé pero que se me está quemando aquí el cotorreo Esto ahorita le vamos a agregar queso nomás que no va a tener pobreado Échame el pan que falta Yo si tengo que ver para cortar Dice A la salsita le vamos a poner un poquito más de cilantro Bueno le vamos a poner un poquito más de cilantro Bueno le vamos a poner un poquito más de cilantro Que la verdad es que ya está reformado antes de decirlo Cuando ya esté todo listo pues esto se nos apague el fuego para que no se nos caliente ¿Quieres parlo? Bien A mí te lo habas acate en donde lo tengo Todo es padrísimo Es padrísimo ¿Qué haces cada hueque y esto aquí? Uh, perdón Con una mano, otra salcién eh Con una mano andale vergazo pa Imagínate si tuviera tres Muy bien Un día que te va a tener un maíz ¿Ya le he hecho el queso pa? Échelo Yo lo pique un poquito más para que se derrita más rápido ¿Todo esto? Eso para picarla un poquito más Si pero para que se derrita más rápido De la chila No, no, yo creo que ya tiene el pan Yo creo que es suficiente Traete esa pues, traete la ponla Vamos a tener salchichas Encargate mi papá Encuanto tengamos esto de acá Vamos a empezar a armar Que bueno que traje mi mamí Deberíamos de tener un mandil Cada uno Jalan a hacer mandiles acá Hacemos un mandil personalizado cada uno ¿O qué? Estaría bien verga Hay un perro que se ven bien verga Dos salchichas y una bien culera Sí, no Se mira muy bien eso Un día más la se ven bien verga Para eso es este programa Es para aprender Ahí va Ahí va Ahí va, ahí le lleva Uy, a la verga Eh güey, qué bien se ve este Choriqueso Choriqueso con Mantequillita Magic mantequilla Crazy tequila Esto ya va a estar Así que vamos a empezar a armar ¿Qué te parece? Fierro, fierro, jálense armar Vamos a poner una cucharada de nuestra derecha Ven nomás güey Ven nomás güey Nuestra derecha la vamos a colocar Uff Uff ¿Una salchicha? Zafo, zafo Zafo, zafo Yo creo que este ya está Yo creo que este ya está Mi papá ¿Qué? Aguas a la verga Esa campana está mortal Mortal Kombat a la verga Está bien Jálese 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 Es que tiene mucho poder güey Uff Beso güey Uy Uy Dios Ricardo Beso No güey, eso debería ser ilegal güey Es que ando buscándolas, ¿sabes? Ando en la búsqueda Eso va a ser Eso debería ser ilegal Eso debería ser ilegal Y dejamos que en el tercero En el tercero En el tercero Ve güey Ve güey Y se puede hacer una quesadilla Por eso un taquito Le sobra Cierro O unas papitas Unas papitas Y le echan el sobrante Uy No hay pedo Tenemos el queso Y ahora vamos a Ay la verga Un poquito de Un poquito de La verga Pico de gallo Sí Uy Contributivo Monchoso Explosivo Es lo que dicen Sacar Los tomáticos Y eso porque Como es mucho Es mucho queso Mucha grasa Sí, hay que meterle fibra Para que salga Para que salga Tenemos esto Entonces Oye, ¿sale hielo en esta madre? No Es todo Hay que darle Aguantame Ah, ya Es cierto ¿Ya acabamos? Ya podemos Proceder a probar Por favor amigo ¿Quieres coquita mi apá? Uff Sí A la verga A la verga A la dieta Pónganse para la Para la Déjame te limpio aquí hermano Para la Selfizona Para la fotona Agárralo para ahí Esta madre se ve Fenomenal Para la fotío Para la miniatura Fenomenoide ¿Te molesta o qué? Sí No alcancelas aquí chupa Esto Debería de ser ilegal Yo más aderezo La neta güey A mi gusto Le falta cápsil ¿A mí? Porque yo sí soy de esos Pero no tengo Y Chilito jalapeño Siempre Porque el chilito Siempre hay de leva Le gustaría perro Que nos enseñaras a hacer Jalapeño 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 es Acá Sí Pero sebrajo Si lo veo Sí Desde cero Yo tengo semillas Entonces Un poquito de beso Un poquito Algo que quieren agregar Pero No pueden acompañar A lo mejor Con las papas O puede ser Unas papas fritas También Que probablemente Más adelante Nos aventamos Una chila O en jacos También está bien Pero las papas En jacos Condimentadas A lo mejor Puede ser El acompañamiento Debo Pero Obvio Se me gustó O sea Mucha gente Les da dudas De cómo cortar Las cosas O algo mejor Que agregar Primero que otras cosas O no sé Hay mitos ¿No te pasó Que te dicen No estoy bien triste Y la verga Pues sí Pero no cualquier gente No más gente Que conozco Pero si me preguntan Y le dicen Pues voy a tratar De ayudarlo De asistir Sí Porque Todo bien La vida sí Hay que écharle ganas Écharle ganas Con antes de mensaje Cerramos Muchas gracias El riquísimo G En Instagram En todos lados Pancho se la va a comer Y nos vemos pronto Ya salimos Y vale Cut